Música 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Satán, Satán, tu reino caerá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La gente de guerra aquí, baile! ¿Dónde está? ¡Ata cámonos sin miedo! ¡Hala, la Zamba! ¡Mira, nena! ¡Cuando olvides, cargos, fujos y muertes! ¡Cuando olvides, cargos, fujos y vivientes! ¡Y en Bencerra! ¡La gente que no va a poder resistir la presencia de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si me toca mi cuerpo, se están amilitando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé jamás! ¡Toma la nana, tú! ¡Ay, am, ya! ¡Con la propuesta aquí, Dios! ¡Ay, am, ya! ¿Dónde está la sudera? ¿Dónde está la sudera? ¡Páganla ahora! ¡Toma la nana, tú! ¡Está bien! ¡Toma la nana, tú! ¡Lo hagan más! ¡Sí! ¡No se cancela en los funerales! ¡Es protesta la sangre! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! ¿Hay el culo para qué hay que ir? Soy una vasija, soy una vasija, con poder de Dios, con poder de Dios, con una vasija, con una vasija, yo quiero que alguna dama de grato se oye, marchen en medio de la calle. No hay menta, la tatora está peleando en los aire, el primero está peleando por ella. ¡Catabazán! ¡Catabazán! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, tatora está peleando por ella! ¡Catabazán! ¡Hay salida de liberación! ¡Gananano! ¡Gananano ecuanato es terremata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!